MESES SOSTENIDOS MESES SOSTENIDOS Y este sostén me da calma y seguridad No es la confianza segura del hombre Que con propia fuerza se mantiene en pie sobre suelo firme Es la seguridad suave y alegre del niño Que reposa dulce sobre un brazo fuerte Que lo quiere sostener Y no es razonable que ese niño viva Siempre con la angustia de que un día su madre lo dejará caer MESES SOSTENIDOS MESES SOSTENIDOS En brazos de mi padre Si yo no me suelto, Él nunca me suelta, Él es mi sostén Abrazo de luz, reposo de amor, alma que me inunda el corazón Alma confortada, niña rebujada en brazos de mi Dios Es la seguridad suave y alegre del niño Que reposa dulce sobre un brazo fuerte, que lo quiere sostener Y no es razonable que ese niño viva Siempre con la angustia de que un día su madre lo dejará caer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!